Hola amigos de Paratiz, soy Jonathan Mumuri y me da muchísimo gusto recibirlos en este video lleno de magia, del encanto y de todo lo que envuelve en estas fechas llenas de Halloween y que mejor que platicarles a continuación de mi experiencia al conocer al talentoso director Tim Burton al cual pues todos asociamos directamente con el filme El extraño mundo de Jack especialmente justamente en estas fechas en el marco de la noche de brujas 2020 así que vayan por una deliciosa botana, una refrescante bebida y prepárense para descubrir muchos detalles detrás de cámaras y mucho sobre esta experiencia aquí en Paratiz TV y antes de comenzar con este video yo quiero agradecerte a ti y a toda la gente que se ha sumado a la gran familia de Paratiz TV muchísimas gracias, gracias por suscribirse a este canal, por darle manita arriba a nuestros videos y activar obviamente la campana de notificaciones para estar siempre súper pendientes de todos y cada uno de nuestros estrenos aquí en Paratiz TV de igual forma muchísimas gracias y en este Halloween aún más a toda la gente que ha hecho el esfuerzo de realizar un donativo ya sea mediante nuestra cuenta de Paypal alrededor de todo el mundo o también aquí en México directamente en nuestra cuenta de Bancomer muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes porque con ese apoyo hacemos de Paratiz TV pues un canal mucho más fuerte y con más contenido y ahora sí vamos a comenzar un poquito con este tema que nos lleva a un recuerdo muy especial definitivamente hablar de Tim Burton es hablar de una de las mentes creativas en la industria cinematográfica moderna pues que nos ha dejado varios clásicos ya de temporada ¿no? y en esta ocasión nos vamos a abocar directamente a su filme El extraño mundo de Jack una película en la cual pues él logró también cristalizar un sueño muy importante y de la cual bueno acá tengo yo una edición que conservo dentro de mi colección de una manera muy especial aunque les debo de confesar que de unos años a la fecha me late cañón ver esta película justo en esta temporada justo en estas fechas pero en su versión en 3D aún así bueno esta edición que es en Blu-ray la conservo de una manera muy especial porque está autografiada nada más y nada menos que por Tim Burton a quien tuve oportunidad de conocer pero bueno me estoy adelantando un poquito así que primero y como buen video de unboxing vamos a checar el unboxing de esta edición especial del extraño mundo de Jack además de una sorpresa también que vamos a tener de unboxing así que no se despeguen terminando este unboxing va a haber algo muy especial para todos ustedes para todos los fans sobre todo de Jack de Sally y de todos los otros personajes que integran este filme animado y después bueno pues regresamos porque hay mucho que contarles sobre ese encuentro esa ocasión tan especial en la que pues pude conocer a Tim Burton así que vamos a ver este video y regresamos con más aquí en Para Ti TV visita allá Starlight Store nuestra agenda oficial en línea se encuentra ahí para visitarla en la descripción de este video Starlight Store los mejores regalos al mejor precio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucha mercancía oficial relacionada con el extraño mundo de Jack. Así que ya lo sabes, yo te dejo aquí abajo la liga para que terminando este video, vayas y visites Starlight Store en donde siempre vas a encontrar el mejor regalo al mejor precio. Y si tú tienes por ahí en casa un sueño, un proyecto, un negocio que quieres darle mayor difusión y eco a través de nuestras diversas plataformas aquí en Para Ti TV, bueno pues aquí abajo te dejo el correo electrónico de nuestro equipo de ventas para que te pongas en contacto con ellos y te hagan conocer nuestros diversos planes de servicios para que justamente logres darle ese eco, esa difusión que tienes a ese proyecto a esa idea. Y bueno pues, ¿qué les pareció este unboxing? ¿Qué les ha parecido todas estas ediciones que con el pasar del tiempo pues se han ido lanzando en torno al extraño mundo de Jack? Una película que definitivamente creo que es ya de culto, creo que se ha convertido en un clásico de esta temporada. Por ahí en redes sociales siempre hay el debate, ¿no? Si es una película navideña o si es una película de Halloween. Yo en lo personal creo que pues es una película de Halloween que nos da justamente eso, ¿no? El banderazo para comenzar pues con todas las fiestas, con todas las celebraciones que arrancan justamente ya en estos días y que pues terminan acá al menos en México hasta el Día de Reyes, ¿verdad? Entonces es un maratón el que comienza lleno de festividades, lleno de momentos especiales desde la Noche de Brujas hasta que pues damos inicio al siguiente año, ¿no? En este caso al 2021. Pero bueno pues, hablando justamente de este debate y de todo esto, yo les quiero platicar un poquito mi experiencia al conocer a Tim Burton, la mente creativa detrás de todo este universo, detrás de todos estos personajes y esto me lleva un poquito, algunos años atrás estaríamos pues mis hermanos y yo comenzando la primaria, si no es que mi hermana menor, incluso aún en preescolar, cuando la película pues se estrenó en cines en México y fue toda una experiencia porque en esa época pues los papás se preguntaban, ¿no? ¿Será muy fuerte para que lo vean pequeños o estará bien? Habían esas dudas porque cabe destacar que en los noventas, pues toda la industria del cine de terror, toda la industria que tenía que ver con este género, iba dirigida especialmente a un público adolescente, a un público adulto, no había producciones como las que ahora podemos ver en plataformas de streaming, en donde todas las series animadas, ¿no? para niños, tienen un especial de Halloween, tienen un especial de Noche de Brujas, en esa época, no, en esa época como que las series animadas para un público infantil, pues tenían su especial de Navidad, tenían el especial de ese tipo de celebraciones, pero no se enfocaban mucho al rollo del Día de Brujas, ¿no? Por ahí Disney tenía un especial de El Ginete Sin Cabeza, pero era también así como muy, muy efímero, ¿no? El hecho de que lo programaran en pantalla chica, ¿no? Entonces, cuando llega El Extraño Mundo de Jack, pues sí llega de repente a abarcar un público que en ese momento no tenía una película, no tenía un producto dirigido a ellos específicamente, y que definitivamente logró conquistarnos, no solamente a la audiencia que en ese momento éramos niños, éramos muy pequeños, sino también pues al público adolescente de aquel momento, al público adulto, que disfrutó de esta película que además en lo personal me parecen de estas joyas que hoy en día deberíamos de atesorar más y de valorar mucho más, porque es de las últimas películas en donde realmente se logra un stop motion bien pulido, sin ayuda, en gran medida de la computadora, como ahora se hace, y un trabajo artesanal, un trabajo que es artístico desde el momento en el que los escultores empezaron a darle forma, empezaron a darle figura a cada uno de los personajes de este filme, así como las escenografías que vemos, los efectos especiales, o sea, realmente echarle un vistazo a los extras que se incluyen en este tipo de ediciones, es una delicia porque nos permite adentrarnos un poquito a todo ese mundo detrás de la producción de un filme, como es El extraño mundo de Jack. Y bueno, pues la verdad es que en esa época, y vuelvo a repetirlo, aunque éramos muy 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 chavitos, pues la verdad salimos encantados del cine, la música de Danny Elfman también es una joya, entonces fue un combo completo, una película que considero que desde su estreno, ya el que la pudo disfrutar justamente en ese momento, sabía que se iba a convertir en un nuevo clásico. Irónicamente, en aquellos años, un clásico no relacionado al universo de Disney como es ahora, sino al sello Touchdown Pictures, que era una filial de Walt Disney Studios, para algunas películas que, hablando claro, ¿no? y siendo honestos, pues en ese momento ellos consideraban de cierto riesgo, ¿no? Entonces no querían tener ahí el branding de Disney, pero bueno, tenía esta presentación, con los años, pues se le ha venido haciendo justicia, y bueno, pues justamente eso, ¿no? pasan muchos años, pasan algunas ediciones, cambios de formatos para lo que es las películas en formato casero, y bueno, pues que toda la gente que en ese momento éramos muy pequeños, vamos creciendo, y nuestra afición por el extraño mundo de Jack y por todos sus personajes, de igual forma nunca se apagó, al contrario, año con año se iba reforzando, se iba haciendo más fuerte, y esto obviamente lo vieron en Disney, y decidieron pues relanzar la película en un formato de 3D, como les decía, ahora sí que fue con bombos y platillos, para que volviera a ser disfrutada en la pantalla grande, pero también en los hogares, pues de todo el mundo, y bueno, como ustedes bien saben, un estreno de Disney no llega solo, siempre llega acompañado de mucho merchandising, y ahí es cuando se empieza a relanzar justamente, pues todo lo que era la línea de productos del extraño mundo de Jack, y en la cual pues ya entro yo a cuadro, porque en ese momento, justamente como les he platicado en otros videos, y acá les dejo en la liga, para que vean alguno de ellos, pues yo estuve trabajando en varias ediciones de Disney, aquí en América Latina, y justamente para celebrar esas fechas de día de brujas, esas fechas de Halloween, decidimos desarrollar una edición especial del extraño mundo de Jack, entonces se empezó a generar toda esta revista, toda esta publicación, yo en ese momento jamás me imaginé que como cierre de oro, que como cerecita de ese pastel, iba a tener oportunidad de conocer al mismísimo Tim Burton, yo pensaba que bueno, pues íbamos a generar la edición, la publicación, como parte de toda esta ola, de nuevo merchandising alusivo al extraño mundo de Jack, lo cual ya para mí en lo personal era un sueño hecho realidad, un sueño a nivel profesional y también personal, porque pues imagínense, ¿no? O sea, de niño era así como que súper loco pensar que en algún momento de tu vida, que en algún momento del futuro, ibas a ser parte también de todo este fenómeno, y también ibas a aportar tu granito de arena, desarrollando en este caso una publicación oficial, alusiva al universo del extraño mundo de Jack. Pero, ¿cómo fue el encuentro con Tim Burton? ¿Qué me dijo? ¿Qué nos platicó en exclusiva? Bueno, pues todo eso se los voy a contar en el siguiente corte, así que vamos a ver mientras este video, y regresamos con más en Para Ti TV. ¡Suscríbete al canal! Ya antes de continuar, yo quiero invitarlos a que nos acompañen todos los miércoles a las 8 de la noche hora Centro México en nuestro showbiz completamente en vivo, ya lo saben, un programa siempre con lo mejor del mundo del entretenimiento, la cultura pop y el universo geek, así que ahí los esperamos en showbiz 8 de la noche hora Centro México completamente en vivo, y no se pierdan nuestras emisiones de esta semana, de estos días, porque van a estar llenas de Halloween. Asimismo, ya aprovechando, quiero invitarlos a que visiten RevistaParaTi.net, nuestro hogar en la red, en donde además de enterarse al minuto de lo mejor del mundo del entretenimiento, también van a poder ojear nuestra edición actual de Revista Para Ti. Así que ahí está también la invitación para que nos acompañen en nuestra central en la red, en RevistaParaTi.net. Y ahora sí, continuando con la historia, pues les contaba que estábamos desarrollando la revista oficial del Extraño Mundo de Jack aquí en América Latina para celebrar pues la llegada justamente de un Halloween más, y también pues de toda esta ola de merchandising nuevo alusivo a el filme del Extraño Mundo de Jack. Y bueno, pues estábamos justamente ya casi cerrando la edición cuando los ejecutivos de Disney aquí en México me comunican que había la oportunidad de entrevistar a Tim Burton, pero no crean ustedes que vía telefónica o como ahora, ¿no? con una videollamada que en ese momento pues no había un Zoom como tal, pero ya existían las videollamadas y este, tampoco estoy hablando, ¿no? de la época de las cavernas, ya había videollamadas, pero no. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? que venía justamente a México Tim y bueno, pues había la oportunidad justamente de poder entrevistarlo face to face, ¿no? cara a cara, en vivo, en directo, y poder preguntarle mil y un cosas que la verdad que más allá de todo lo que a nivel periodístico quería que me comentara, que me platicara detrás de este filme, pues también había muchas preguntas de fan, ya saben, que también siempre tienes ahí la duda, ¿no? por mucho que ves los making of de la película y por mucho que lees libros que han editado sobre él, cómo se realizó, etcétera, pues ustedes lo saben muy bien. Cuando eres fan de algo, o sea, siempre tienes dudas muy específicas, muy especiales y quieres en algún momento dado que te las resuelvan, si no en vivo, pues en un próximo especial del detrás de cámaras o quizá en alguna conferencia, en algún momento, ¿no? pero que puedan ser respuestas, ¿no? y bueno, pues acá llega esta oportunidad, la verdad era una emoción muy grande porque cabe destacar que el mismo Tim Burton iba a ojear la revista, iba a darle su visto bueno, ya lo he platicado también en otros videos, cuando se trabajan publicaciones, productos, ediciones de licencia, siempre tienen que estar aprobadas, ya sea por algún ejecutivo en The Walt Disney Company o bien a veces hasta por los creativos detrás del filme o de los personajes que uno va, pues, a tomar, ¿no? como base para desarrollar dicha publicación en este caso. y bueno, pues acá Tim iba a estar ojeando el PDF de la revista antes de que tuviera ya la luz verde, antes de que se pudiera mandar a imprimir y que la pudieran tener todos ustedes en sus casas y pues también era una emoción grande, ¿no? era una emoción fuerte porque no nada más era el privilegio de poder estar ya desarrollando la revista oficial del Extraño Mundo de Jack que era, como les digo, un sueño hecho realidad, sino que además Tim Burton iba a estar ojeándola, iba a estarla viendo y checando a detalle, entonces ya, ¿qué más se podía pedir, no? pues una plática con Tim, la verdad es que quiero decirles que tiene una energía y una vibra increíble entra al salón y yo creo que todo mundo de inmediato sabe que es Tim Burton sabe que estás hablando con alguien súper creativo con alguien también súper, este, espontáneo en muchos aspectos y bueno, pues hubieron muchas preguntas que ustedes pueden encontrar la respuesta a cada una de ellas en esta edición por ahí nuestros amigos de Starlight Store, les adelanto aunque ellos querían dar la sorpresa más adelante tienen todavía algunas de estas ediciones a la venta así que si se la perdieron, pues ahora es cuando ir corriendo terminando este video por su edición porque de verdad que en este número Tim nos resolvió muchas, muchas dudas que yo creo que muchos fans del Extraño Mundo de Jack teníamos entre alguna de las confesiones más interesantes que en ese momento pues compartió con nosotros estuvo el hecho de que a diferencia de lo que muchos pudieran imaginar no fue nada fácil para él poder concretar el sueño del Extraño Mundo de Jack hay que recordar que estamos hablando de mediados de los noventas hay que recordar que Disney en ese momento tenía otros parámetros también consideraban este tipo de personajes un tanto diferentes a lo que estaban acostumbrados a trabajar en los estudios le tenían miedo, ¿no? en cierta forma a poder abarcar este tema a poder tener estos personajes a la respuesta que nosotros como público que nosotros también como medio especializado como la crítica íbamos a tener en torno a un proyecto como lo fue el Extraño Mundo de Jack y también lo orgulloso que se sentía al pasar del tiempo al pasar de los años del reconocimiento que se le ha dado, ¿no? del reconocimiento que a la fecha sigue teniendo este filme que también él nos decía en un tono un tanto agridulce pues de repente lo recibe con cariño y lo recibe bien pero también le ha dado un momento pues no tan agradable cuando al estrenar otras cintas con esta técnica como han sido el Cadáver de la Novia para otros estudios y también más recientemente Frankie Winnie pues no han tenido ese impacto no han tenido ese peso que el Extraño Mundo de Jack sigue teniendo hoy en día, ¿no? él me decía es que, híjole, las otras historias también me parecen hermosas me parecen fantásticas los personajes creo que son encantadores y tienen todo para poder estar ahí, ¿no? al tú por tú con Jack y compañía y sin embargo la gente alrededor del mundo pues sigue teniendo una mejor respuesta y más cariño a los personajes y al elenco del Extraño Mundo de Jack, ¿no? entonces vean nada más cómo son las cosas cómo a veces después de trabajar mucho de batallar de defender su proyecto de defender su idea de defender esta aventura animada que comenzó en un papel con unos garabatos con un poema con un cuento un tanto al estilo de... pues de esta poesía oscura, ¿no? de Edgar Allan Poe que Tim Burton ideó y llevó y defendió hasta verlo en la pantalla grande y cómo después, bueno, pues la hicimos nuestra en cada uno de los rincones del mundo al grado que pues no ha logrado ser opacada no ha sido opacada al momento por ninguna de las otras producciones que posteriormente pues nos ha ofrecido este talentoso director entonces la verdad que ahí hay una historia de éxito bastante interesante bastante inspiradora también que nos invita justamente a eso a defender nuestras ideas a defender nuestros sueños aunque parezcan adelantados a la época y bueno, pues como tenía que ser yo no pude evitar decirle ¿sabes qué? aquí traigo mi Blu-ray del extraño mundo de Jack quiero que lo firmes obviamente él me lo autografió súper agradecido por lo que estábamos haciendo por la revista quedó encantado quedó también muy contento de repente me decía es increíble ¿no? ver la pasión ver la entrega de este producto que están haciendo ver el cariño con el que están tomando a cada uno de mis personajes y saber que conectamos de esa manera tan especial tan directa es un abrazo al alma ¿no? un abrazo al corazón lo decía él y la verdad es que era recíproco porque es un honor el saber que esa edición pues contó con la aprobación y el visto bueno de Tim Burton y además pues con estos este reconocimientos ¿no? que te van llenando a nivel no nada más profesional sino personal muy importante aquí también está la foto del recuerdo la pueden ver en la pantalla justo ahora que pues sella este encuentro sella este momento bastante interesante bastante cool también debo de destacarlo bastante inesperado porque les repito cuando comenzamos a desarrollar la revista del extraño mundo de Jack pues no nunca hubo en los planes ni nunca estuvo pactado el que pudiera entrevistar o pudiéramos tener un encuentro con Tim Burton y sin embargo pues el universo conspiró y se llevó a cabo el mismo entonces de verdad que una memoria que quería compartir con todos ustedes justamente en estas fechas y que me da mucho gusto pues poder hacerlo y también leer aquí abajo todos sus comentarios que opinan de este encuentro que opinan de la película ustedes también son de verla cada año se han unido al debate ¿no? película navideña película de Halloween ¿qué piensan ustedes? pues todo eso lo quiero leer aquí abajo así como en nuestras diversas redes sociales que han estado apareciendo en todo este video ya lo saben estamos en Twitter en TikTok en Instagram tenemos ya también la página de Facebook para todos los que nos estaban preguntando que qué pasaba que dónde estaba ahí ya la han estado viendo entonces bueno pues ahí será un placer leer todos y cada uno de sus comentarios y bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy soy Jonathan Gumuri y los espero en el próximo video aquí en Para Ti TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!